La Red de Maestros del Ecuador, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y organizaciones sociales de todo el país invitan al Diálogo Presidencial de la Ciudadanía con los candidatos a la Presidencia de la República este domingo 26 de marzo a las 8 de la noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Diálogo Presidencial Transmiten, TC mi canal, Gama, Ecuador TV y Telesur